Y se la damos en 3, 2, 1 A este puto rapperito voy a bañarlos en odio Si, ustedes parecen un matrimonio Voy a darle cola, arco de sagitario Y ustedes solo atacan con la cola de escorpio Porque me sientes peligroso Y cada vez que foto un verso mío De seguro es veneno a manos de destrozo Te dejo en ese calabozo Géminis ya me ha dado monedas para el pozo Y que me cuenta que está en improvisación Ya que en el gloróscopo chino Yo sería García y el dragón Pero sabes que te lo dejo de signo Ya que yo soy un cáncer para las mujeres virgos Pero cuando se ha desaparecido esto es más difícil Loco estoy ganando sin topocalipsis No vengo que yo estar en crisis Si a ti hacerte piquis En esa mierda hay poca práctica Tú tan piscis, yo tan chosa náutica Cállate la boca porque no puedes ganarme Con el arco de cicatiro voy a disparar A mí no me hables de que eres de mujeres virgos Hey, hey Santauro No es tan digno Loco tú sabes que en la base con lo lindo Sabes que te dejo en ese signo, en ese limbo Arrecha la flecha del sagitario En improvisación un tiburón metido en un acuario Que es esto, que es contestatario Que es que yo soy un cáncer En los senos que son mamarios Lo mejor es un huevón Yo dejo cáncer a ese tiburón Metí la pecera dentro, bro Es por eso que brotó No es el piscis Lo difícil es hacer con la terminación A ver, para leerle las manos Para leerle las manos 1, 2, 3, 2, 1 Muy bien, muy bien Pasan cerca, Yachos Un fuerte aplauso para RBC Yalá Un fuerte aplauso para leerle las manos